El río Xuchiate cuyo nombre se deriva de las palabras náhuatl, Xochiatl, que quiere decir agua de flores, es la última frontera natural entre México y Guatemala. Gran parte de su caos está formado por cañadas cubiertas de naturaleza indómita y paisajes labrados por la fuerza de la tierra. Este cuerpo de agua nace en el lado de Guatemala en el departamento de San Marcos, a las faldas del volcán Tacaná, y es en el municipio de Unión Juárez en Chiapas donde comienza el límite entre ambos países y la puerta de entrada hacia esta inusual ruta. Nuestro punto de partida será Unión Juárez, población asentada en un plan a las faldas del volcán Tacaná. Hola que tal gente, nos encontramos de regreso en Unión Juárez después de un tiempo y es que como saben, venimos de un viaje de Guatemala y cuando pasamos hacia México Unión Juárez nos quedaba muy cerca. Así que tomé la decisión de regresar porque habían unos sitios que la vez pasada me faltó documentar y es que aparte de ser la entrada para el volcán Tacaná, el único volcán binacional que compartimos con Guatemala, también es el sitio donde el río Xuchiate comienza su cauce para dividir ambos países hasta llegar al océano Pacífico. En este momento como se pueden dar cuenta estamos rodeados prácticamente de mucha vegetación. Dejamos atrás la zona urbana de Unión Juárez para poder llegar a este lugar que son campos de café, pero como llegué muy temprano el día de hoy pues me di a la tarea de venir a caminar por este lugar para poder aclimatar un poco mi cuerpo y comenzar a relajar los músculos. Por cierto el día de mañana vamos a ir con un amigo que ya conocimos previamente y también es un guía de Unión Juárez con el cual estuvimos planeando esta ruta pues tampoco es una ruta muy conocida debido a que no está muy explorado todavía. Ahora vamos a regresar nuevamente a Unión Juárez para poder prepararnos el día de mañana y salir temprano en busca de la ruta del río Xuchiate. Hola qué tal buenos días nos encontramos en el parque central de Unión Juárez son más o menos las 7 de la mañana y nos vamos a dirigir hacia un lugar que se llama Ejido Córdoba. Este se encuentra más o menos unos 20 minutos caminando desde aquí el centro de Unión Juárez hasta llegar a Córdoba. Córdoba también pertenece al municipio de Unión Juárez y vamos a tener que llegar a Córdoba pues ahí es donde vamos a empezar a bajar para poder luego subir nuevamente por una finca hasta llegar a la línea y posteriormente al pueblo donde se encuentra el puente de hamaca y pasa el río Xuchiate. Estamos dejando atrás Unión Juárez para entrar a la carretera que nos va a llevar hacia Córdoba. Miren la carretera está llena de vegetación. Hay casas alrededor y algunas otras construcciones pero en general a la vista lo primero que salta es el color de la vegetación. Buena forma de ir calentando el cuerpo porque más al rato nos espera una caminata de varios kilómetros y debemos estar ya preparados. También otra cosa que es muy común es que si se levantan temprano o ya en la tarde pueden ver muchos cotorros que van volando y que en algunas ocasiones se paran a comer en los árboles frutales que se encuentran a las orillas de esta carretera o en Unión Juárez. Y llegamos al ejido de Córdoba. Ahora sólo es cuestión de que nos encontremos con nuestro guía que nos debe de estar esperando por esta zona. Hemos llegado al punto de el mirador El Pocito. Acá es la ruta ya de exceso. Pues este es un mirador que ha sido un gran detonante en nuestra zona. No sólo para el turismo local sino nacional e internacional. Pues ha sido un mirador que nos ofrece unas vistas espectaculares. Todo alrededor como vemos el área verde. Las vistas hacia nuestro volcán Tacanay es increíble y hacia el volcán Tajumulco. Pues ahorita ya estamos acá ya a punto de entrar al mirador. Llegamos al mirador El Pocito. Estamos parados exactamente sobre una mano la cual tiene una vista increíble de todo el lugar. Los cañones están llenos de vegetación. Hay muchos helechos en toda la pared. Este lugar tiene un antecedente histórico también por el cual se le llama El Pocito. Y es que por esta zona había un nacimiento de agua en el cual venían los pobladores a traer agua para beber o para lavar. Pero después se fue secando y ahora solamente quedó un pozo el cual ya no tiene agua. Por cierto también el pocito se perdió. De hecho quedó enterrado en alguna de estas construcciones tal vez. Pero ya no se ve. Y ese es el significado histórico de este lugar. Ahora vamos a bajar de este lugar para poder seguir el camino hacia Guatemala. Comenzamos a descender por las laderas rocosas de esta cadena montañosa. La cual nos regalaba unas vistas que envuelven los sentidos con un paisaje rodeado de fauna. Continuamos hasta pasar por una finca de café, la cual tiene un camino privado que va desde el municipio de Unión Juárez hasta la frontera. Este camino no es turístico, razón por la cual no podremos indagar a profundidad el tema, aunque mucha gente lo usa para cruzar la frontera. Estamos a punto de dejar la finca de Muxbal y estamos pasando por un camino de árboles a los que se les llama Huinte. Yo recuerdo también el año pasado haber ya hecho esta trayectoria y más adelante pude ver cómo pasaba mucha gente de Guatemala hacia México por este lugar. Y observen que como en todos los lugares casi donde hemos estado, podemos pasar tranquilamente para buscar el río Suchiate en la población de Buyaj, donde está el puente de hamaca. Entramos a la población de Guatemala que se llama 20 de noviembre. Pasamos la finca de Muxbal que como les digo es una finca que prácticamente está sobre la franja fronteriza y colinda con la población 20 de noviembre en Guatemala. Vamos a continuar para poder llegar a otra población que se encuentra más abajo porque por ahí pasa el río Suchiate. La aldea 20 de noviembre se encuentra enclavada a las faldas del volcán Tacaná y su población está formada por descendientes de los indígenas Mam. Esta población es tan pequeña que tampoco aparece en el mapa e incluso no se tiene información documentada de este lugar. Esta aldea se encuentra en el departamento de San Marcos Guatemala al igual que la aldea de Buyaj, el destino al que llegaremos. Ya después de unos minutos, después de estar allá en los límites entre México y Guatemala, pues ya estamos acá en territorio guatemalteco. Acabamos de llegar acá al puente de colgante o el puente de hamaca que este es uno de los ríos también importantes. Que bueno, al final se va uniendo con otros ríos. Pues ahorita vamos a cruzar este puente para poder bajar y poder observarlo más de cerca. Mucha gente le tiene miedo a este puente porque se mueve bastante cuando vas caminando, pero la verdad es que es bastante seguro. Miren, si han pasado motos que no pase yo o que no pasen ustedes, yo creo que no deberían preocuparse tanto. Otro detalle interesante de este lugar es que aquí las personas no utilizan gas, sino fogones, que eso quiere decir que utilizan leña para poder cocinar sus alimentos. Acabo de ver a unas personas que llevaba leña para el uso doméstico. Cumplimos con el primer objetivo que fue llegar a Buyaj, que es donde pasa el río Suchiate. Por cierto, recordándoles nada más que estamos del lado de Guatemala. Pues el río Suchiate nace en las faldas del volcán Tacaná a 3000 metros de altura. Pero obviamente si llegamos a esa altura donde comienza el río, lo único que vamos a ver son pequeños arroyos, pequeñas hebras de varios ríos que se van juntando antes de que se forme un caudal como el que está en este momento detrás mío. Y la población es relativamente pequeña, estuve volando el dron, y su principal conexión con la aldea 20 de noviembre, con México, es este puente de hamaca que está aquí arriba. Y es que, de forma curiosa, hay un camino donde pasan los carros que está más allá abajo. Ahora como el río está bastante bajo, los carros pueden pasar bastante bien. Pero cuando todo esto se llena de agua por las fuertes lluvias, los carros no pasan. Entonces tienen que utilizar solamente el puente de hamaca que está allá arriba. Solamente pasan motocicletas. Y otra cosa que me di cuenta es que este lugar está a unos más o menos 4 kilómetros de Unión Juárez. Nosotros tuvimos que caminar como por hora y media, más o menos, pero parecía que eran más de 4 kilómetros. La razón es que tendríamos que atravesar todos estos peñascos para poder llegar a Unión Juárez en línea recta. Pero el sendero vale la pena. Por cierto, como les dije, este no es un sendero conocido y tampoco es un sendero turístico. Pero me dieron muchísimas ganas de venir a conocerlo y de poder documentarlo para que también lo puedan ver ustedes. Unis dan unaом voters en línea que tenía un ad Mont sorta. Además, al señor Algупol Ford, MCUf PamperP — duele jugadores y un juárez en línea que tienes un aire violativo de Jerónimo. Hay una録 en línea que hay un rechitamiento de Unión Juárez en general, y hay una división rescatar con un de esas águas como por las fuertes lluvias. La sensación de裁ita fenó Booz & đây será muy尽udiada. Bueno, cada vez les dije que lo harán miles de la noche eventualmente hasta lo mejor. Tiene que tener en cuenta la apprenta de la acción estimola o solo por la irresponsible debe bullet indicar la vida de masukancia sin tener unとか, Música Y ahora nos vamos de aquí por el mismo sendero por el que llegamos para poder llegar a la línea de ahí caminar al final de la finca Muxbal donde termina el último obelisco y va a comenzar la frontera natural entre México y Guatemala que es el río Suchiate. Son las 11 de la mañana, casi mediodía, estamos caminando al rayo del sol, está siendo un poquito más agotador y es que también nos toca ir de subida, pero se va disfrutando bastante. Llegamos nuevamente a la aldea 20 de noviembre, pero tomamos un camino alterno que nos va a llevar directo hacia donde se encuentra el último obelisco. La línea recta que marca el final de un punto para comenzar con un camino serpenteante lleno de cañones. Y a mí no me había interesado tanto hasta que vi algunas imágenes de los cañones que se encuentran en esa zona. Y sobre todo la cobertura que parece una piel de color verde que rodea toda la roca. Bueno, estamos ya en el último obelisco que enmarca los territorios de México tanto como de Guatemala. Prácticamente acá ya no se puede seguir, está un gran cañón y aparte de eso, pues creo que hay una clara división ahí abajo que es el río Suchiate al cual fuimos hace ratos. Este es el río que continúa dividiendo al territorio de México y de Guatemala. Entonces, pues este punto, como nos damos cuenta, es mucho más grande que los demás. Que señala más o menos el territorio que antes le pertenecía a Guatemala, que ahora le pertenece a México, como lo es Unión Juárez. En el parque de Unión Juárez igual está otro obelisco. Es más pequeño y en la línea está otro de este mismo tamaño. Entonces, esto encierra como un triángulo, indicando que este territorio antes le pertenecía a Guatemala. Este sendero de la línea divisoria siempre está en constante mantenimiento. Dos veces al año hacen la limpieza. Los primeros seis meses le toca al lado de Guatemala y el resto, los otros seis meses, le toca al lado mexicano. Como ya escucharon a Rosenberg, este es el último obelisco que marca la línea divisoria de México y Guatemala. Porque de aquí empieza el río Suchiate y es la única línea que va a dividirlos hasta desembocar al mar. Y lo siguiente que vamos a hacer es llegar a Unión Juárez para poder bajar otra vez por un camino que ya está hecho hasta donde está el río Suchiate y poder admirar los cañones que se ven desde esa parte. Y también poder caminar por el río, algo que no se puede hacer cuando es época de lluvias, pues está tan crecido el río que es muy peligroso cruzarlo o caminar a las orillas. Las vistas que nos ofrecía el lugar nos dejaba ver la variedad de paisajes que compartimos con nuestro país vecino. Desde la cima del volcán Tacaná hasta el río que fluye al mar. Al momento de regresar pude recordar que tiempo atrás tuve la oportunidad de vivir la experiencia de caminar estas veredas durante la época de lluvia y presenciar la abundancia de agua de estas montañas. Llegamos nuevamente al ejido de Córdoba, ya pasamos la mano la primera parada que hicimos cuando comenzamos el sendero para llegar a Boyaj. Planeábamos ir hacia donde están los cañones, esto del lado de Unión Juárez, pero como ya son las 4 de la tarde no nos va a dar tiempo. Además se ve que se avecina una tormenta, por lo que puede que nos llueva en el camino y aparte ya no vamos a poder ver nada. Por eso vamos a dejar esa actividad para el día de mañana temprano e ir a visitar los cañones y ya saben, tener el tiempo suficiente para poder disfrutar el camino y la vista que vamos a tener. Y de hecho en este momento ya me están cayendo algunas gotas de agua, así que nos vemos el día de mañana. Hola, buenos días nuevamente. Hoy como se dan cuenta está un poco oscuro, pues el sol apenas se comienza a ver detrás del tacaná. Ahora nos encontramos en el parque de Unión Juárez, donde vamos a iniciar el camino hacia los cañones del río Suchiate. Estamos esperando a nuestro guía Rosenberg para comenzar a subir Unión Juárez hacia donde comienza el sendero. Y los veo en un momento más cuando estemos llegando al sendero. La luz de la mañana nos comienza a alcanzar y no sé si están notando que de repente se ve un poco más oscuro. Eso es debido a que venimos debajo de la vegetación. Y pues obviamente no entra mucha luz. Y como apenas se está notando a la mañana, pues por esa razón se ve un poco oscuro aún. Bastante misterioso, mágico, encantador el lugar así. El día de hoy el objetivo es lograr llegar a los cañones, aunque puede resultar un poco difícil, pues estos caminos no son muy transitados, no hay gente que los limpie y tampoco están bien marcados. Es posible que hayan crecido ya muchas plantas alrededor de estos senderos y sea un poco complicado bajar hasta ese lugar. Pero vamos a hacer todo lo posible para ver esos cañones, porque si bien no logramos llegar hasta esa zona, se ve que son unos senderos preciosos por los cuales vale la pena bajar y andar recorriendo. Y comenzamos ya a descender hacia donde está el río Suchiate. Hasta ahora llevamos bajando a una parte del camino donde está bien delimitado y hasta hay rocas que van ayudando para que no te resbales. Esto es porque en toda esta parte todavía hay cafetales, razón por la cual la población o las personas que tienen sus cafetales pues obviamente tratan de mantener limpio y en condiciones este camino para cuando sea la cosecha de café, pero más abajo pues este camino va a comenzar a ponerse un poquito más difícil debido a que ya no es tan transitado y pues ya no hay fincas de café tan al fondo. Estoy mirando por primera vez los cañones que se forman en esta zona, pero todavía no estamos en el río Suchiate. Esta es una cascada que viene del río Muxbal, pero observen las pendientes de este lugar. Y más adelante hay una pequeña cascadita, vamos a comenzar a caminar hacia arriba para poder llegar hacia donde se encuentra la cascada que viene cayendo del río de Muxbal y posteriormente vamos a continuar para abajo y ver el río Suchiate. Para poder llegar a la cascada que les mencioné que está allá adelante hay dos formas de hacerlo. Una, brincando por unas piedras que se encuentran delante de mí las cuales yo creo que no voy a poder brincar porque como traigo la cámara, la mochila y todo lo más probable es que me vaya con todo para abajo. Así que me acabo de quitar las botas para comenzar a caminar por el agua. Pues aquí estamos atravesando el río descalzo, pero miren allá adelante lo que tenemos. Por favor, esto vale la pena. Podría salirme ya del río en este momento pero como vengo un poco acalorado prefiero continuar por este río y disfrutarlo un poco más. Miren el paraíso donde llegamos. En la parte de atrás se encuentra una cascada que viene del río Muxbal. Desde abajo no se logra ver pero voy a tratar de darles unas tomas desde un poco más arriba porque parece como una especie de caracolito que va cayendo hasta que las aguas pueden llegar a la poza que está más atrás. Me ha dejado completamente asombrado. Gracias por ver el video. Bueno chicos, es momento de salir de este sitio para ir río abajo y podernos encontrar con el río que en realidad venimos a buscar que es el Suchiate. Aquí vamos caminando poco a poco dentro del río. De regreso nuevamente Rosenberg, nuestro guía, ya se nos está adelantando. La mejor opción hubiera sido traer unos zapatos de agua pero ya saben, como siempre, se me terminan olvidando. Seguimos el camino dentro de la densa vegetación que se encuentra a la orilla del río Muxbal. Entre rocas y árboles caídos avanzábamos a los pies de la cañada en busca de un claro que nos permitiera ver las paredes desde abajo pues justo antes de la convergencia entre el río Muxbal y el Suchiate se forma una interesante meseta. Pero la época de lluvias que recién comenzó ha contribuido a la creciente del río Suchiate por lo que caminar por la corriente no era una opción pero la tranquilidad y belleza del lugar hacían que cada paso valiera la pena. ¡Gracias! 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 Queríamos bajar exactamente hasta donde se encuentra el río Suchiate y poder caminar en sus aguas. Lo único que pudimos hacer fue volar el dron verlo desde arriba y es que ahora que estábamos volando el dron por los cañones logré ver que estaba muy opaco del lado de Unión Juárez por lo que es posible que sí venga una lluvia fuerte. Así que en este momento me voy a concentrar un poco más en poder seguir el sendero y tratar de salir de aquí porque las lluvias en estas zonas son muy fuertes y en ocasiones sí suceden deslaves. ¡Mucho! La lluvia terminó casi tan rápido como empezó y antes de retirarnos del lugar decidimos caminar un poco más para ver desde el aire la cascada del río Monteperla otro cuerpo de agua que nace en el volcán Tacaná y se une al cauce del Suchiate y en el camino una bandada de loros nos tomó por sorpresa al pasar a unos 4 metros de nosotros. ¡Gracias! Como pudieron ver en las tomas aéreas de esta zona es prácticamente naturaleza indómita hay un cañón por donde pasa el agua del río Monteperla el cual está lleno de árboles grandes pero el camino para poder llegar a esta zona estuvo lleno de regalos la naturaleza que envuelve este sitio no me deja de sorprender me hace sentir tan vivo lleno de energía y con muchas ganas de continuar. Pero ya hemos llegado al final de esta aventura y me despido de ustedes aquí al lado de un gran acantilado que no se puede ver por cierto por tanta vegetación yo espero que les haya gustado y no olviden suscribirse y activar la campanita para que nos veamos en la siguiente aventura.